La Mucura La Mucura Muchacha si tú no puedes con esa mucura de agua Pa' que te ayude a cargar la muchacha llama San Pedro Muchacha si tú no puedes con esa mucura de agua Pa' que te ayude a cargar la muchacha llama San Pedro Es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella Muchacha que te rompió tu mucurita de barro Fue Pedro que me ayudó pa' que me hiciste llamarlo Muchacha que te rompió tu mucurita de barro Fue Pedro que me ayudó pa' que me hiciste llamarlo Es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella No puedo con ella, mamá no puedo con ella No puedo con ella, mamá no puedo con ella Gracias.